como le habíamos platicado está con nosotros el doctor Juan Miguel Alcántara Soria usted lo conoce muy bien, un experto en asuntos políticos y asuntos de seguridad, doctor Alcántara Soria, me da gusto saludarlo. Igualmente Doctor, pues el pasado fin de semana vimos que finalmente la oposición parece haberle perdido el miedo al presidente Obrador y echan abajo la llamada ley eléctrica reforma eléctrica o ley Bartlett ¿qué significa esto? ¿qué importancia tiene? y bueno, ¿a dónde vamos con esta situación? Me parece que por un lado en el clima polarizado de división que ha provocado el presidente López Obrador y que ha generado una degradación de la vida pública del país es relevante que las oposiciones que no se estén orientando por antiojeras ideológicas hayan analizado esta contrarreforma del presidente López Obrador que significa en pocas palabras que lo que evitaron es que la energía eléctrica que nos llega a los hogares sea en el tiempo más cara y se genere con insumos más sucios que contaminan el medio ambiente eso si hay tiempo lo explicamos significa también que finalmente desde el espectro del PRI el PAM TRD y Movimiento Ciudadano cada uno de ellos supieron dejar atrás sus diferencias y concentrarse en los temas substanciales lo que más hoy debe preocuparnos a México y es la viabilidad de futuro del país no cabe duda que esta contrarreforma impulsada por el presidente López Obrador iba a dañar particularmente a los más pobres porque iban a venir evidentemente subsidios para poder generar la energía eléctrica con combustóleo y gasolinas como lo está planteando principalmente el presidente López Obrador pero esos subsidios evidentemente significan desde recursos que pueden llegar a la población para temas de salud educación programas de apoyo al campo que se han perdido en estos últimos años para poderlos dedicar a financiar la generación y la administración de energía eléctrica bueno este es otro tema relevante y también significa para el tiempo me referiría a otro aspecto desde el exterior ya nos había adelantado el gobierno de Estados Unidos que vendrían demandas de miles de millones de dólares de empresas norteamericanas y lo mismo estaban ya pensando empresas asiáticas o europeas si México no consolidaba esta visión de futuro cuidando el medio ambiente en la generación de sus energías lógicamente la señal que manda la oposición al mundo es que en México hay quien se opone a esta visión del pasado del presidente López Obrador y me parece que en ese sentido también hacia afuera dimos una buena señal vamos por partes doctor si nos permite el número uno decía usted energía más cara y más sucia ¿a quién se le ocurre hacer algo en estos tiempos que sea más caro y más contaminante? ¿qué pasa? platíquenle a la audiencia con peras y manzanas lo que significa es que el presidente no ha entendido que después de 1960 que con Adolfo López Mateos se nacionalizó la industria eléctrica el mundo ha cambiado en muchos aspectos algunas cosas para bien y otras para mal entre las cosas positivas es que el mundo ya dejó de estar pensando en generar energías con carbón y con gasolinas con elementos fósiles como se les llama y hay un acuerdo el acuerdo de París que México suscribió que nos obliga al mundo a que bajemos los niveles de contaminación del planeta para que el mundo sea habitable y esto ¿qué significa? que ya para el año 2024 estamos a dos años muchos países del mundo han apostado a ya no usar gasolinas sino a usar energías limpias que fundamentalmente son las solares las de captar la radiación del sol México es uno de los cinco países del mundo que tiene una posición privilegiada para precisamente aprovechar la energía solar y eso es lo que estamos viendo desde quienes compramos calentadores solares para nuestras casas como abaratamos el uso y el consumo de energía eléctrica bueno pues esto imaginemoslo a nivel industrial como lo están haciendo algunas empresas ya en México que ya no consumen por lo tanto energías sucias y este es el beneficio para la humanidad tenemos que estar pensando en el futuro de nuestro país y esto es en lo que no sabe el presidente López Obrador ver hacia adelante solo ve por sus hijos sí claro pero no está viendo por los hijos de los demás mexicanos que ya sería un inhabitable el globo terráqueo si seguimos contaminándolo ese es un tema por un lado muy relevante el tema de cuidar el medio ambiente de cuidar la viabilidad del planeta pero por el otro lado está el tema de que si sabemos ya y se está comprobando en México que las empresas que tienen contratos o autorizaciones para generar para sí mismas energía solar o la otra energía también muy útil en México hay muchos espacios la eólica la que viene de los vientos bueno pues eso también hay que aprovecharlo porque es mucho más económica y es no es contaminante como la del combustorio y finalmente hay que también decirlo el presidente canceló exploraciones que había de gas natural que al inicio de su sexenio exploraciones que se iban a hacer en los estados de Coahuila Nuevo León Tamaulipas para explorar gas natural que también el gas natural que México tiene muchos yacimientos de gas natural y que también esto se usa mucho para producir energía eléctrica pero el presidente otra vez en esta visión del pasado la canceló y entonces ya tampoco tenemos esas asociaciones que estaban previstas particularmente por la cuenca del cero con la cual se podía haber generado más energía eléctrica y que resumen el presidente trae anteojeras ideológicas del pasado y no sabe entender comprender la realidad las dinámicas las tendencias que tiene el mundo para vivir cuidando al medio ambiente y buscando energías más limpias y más baratas era además una iniciativa que golpeaba el tratado de libre comercio de América del Norte y tratados comerciales con Europa y con otras partes del mundo esto se evita ya no habrá las demandas de las que hacía referencia usted hace un momento no se evita pero sí lo que va a significar ahorita hay más de dos mil demandas de amparos de empresas que no se han resuelto lo que se resolvió y esto ya también ahorita hay una controversia porque el presidente de la Suprema Corte se le está pidiendo que se revise la forma como hizo el cómputo de los votos para decir que si hubo cuatro de once ministros que declararon que no era inconstitucional la ley la ley eléctrica de Bartlett bueno esto con independencia de cómo se resuelve en la Corte el nuevo conteo que se va a tener que hacer no canceló las demandas de amparos que además por lo que expusieron siete de los once ministros declarando claramente que es inconstitucional la reforma a la ley secundaria a la ley eléctrica de Bartlett esos argumentos que usaron los ministros la mayoría de ellos van a fortalecer a los jueces que están por resolver esos más de dos mil demandas de amparos para empresas mexicanas y empresas norteamericanas europeas o japonesas que son las que están exigiendo que ya en su caso concreto se resuelvan los amparos entonces la votación de ayer no lo cancela pero si viene a construir un clima político favorable para que los jueces tengan más sensación de dónde hacia dónde hay que resolver los amparos que están a su consideración en un minuto qué significa esta reforma que presenta el presidente en respuesta al rechazo del congreso según él para defender el litio frente a qué estamos en primer lugar estamos ante la ignorancia del presidente López Obrador porque el litio es como todo recurso natural es de la nación es del estado mexicano y a quien corresponde hoy con o sin esta ocurrencia López Obrador resolver quién explora quién explota quién distribuye litio es al gobierno mexicano que no nos venga con que va a fortalecer o a resolver algún problema porque eso ya está previsto en la constitución muy bien si nos permite doctor vamos a una pausa no se vaya tenemos más no se vaya